Paso de mi raza, aquí su amigo Sandro Plax Haciendo ejercicio aquí Para seguir aguantando la cuarentena Mi máquina está afuera Tengo que taparme la cara Tenemos que estar protegido Mucha gente no está haciendo caso Y sigue saliendo Si sigue saliendo la gente Aquí también nos van a Hacer lo mismo que Enfresno y Los Ángeles Nos van a encerrar a huevo Voy a las tiendas Cuando ocupo agarrar Algo esencial No salir nada más por salir Como normal puede estarse Acuídense porque Está cañigo Agarren la que sea comida Para toda la semana Si quieren salir una vez a la semana Pero Si no ocupan salir no salgan Este virus se está esparciendo Y se van a poner más carnígoras Y se van a poner más carnígoras Por eso Alivianense de mejor Sus casitas Ahí juegan los juegos con los niños Hagan ejercicio así como ahorita Llamen al teléfono En Facebook Y Tick tock Y Instagram Y eso Youtube Ya ahorita Hacer un ejercicio un rato Para sacar todo lo malo de la cabeza Todo lo Lo malo del cuerpo ¿Verdad? ¿Cómo le están yendo a ustedes? Allá raza Sus casitas Cuéntenme allí Mantenme Pónganme mensajes Allá bajito Pónganse sus mensajes ¿Cómo le están yendo a sus casitas Con esta cuarentena? Porque está canijo Sé que mucha gente está espantada Mucha gente no El chiste no es Espantarse Sino nomás seguir los Consejos que nos están dando Pues Los órdenes que nos está dando El presidente El gobernador Aquí son los que saben pues ¿Qué está pasando? Dicen que no salgamos No hay que salir Aquí cuando ya me desespero De estar adentro Salgo Camino aquí En la máquina También corro Apenas estoy empezando Estoy haciendo este mensajito Porque sé que no he subido Porque Está pasando muchas cosas pues Estoy atento a la tele A ver qué está pasando Las noticias Qué hay que hacer Y todo Para Estar a salvo pues Que acabo de decir Mi hijo Pablito Me lo trajo su mamá Porque no lo aguantaba El canijo Que estaba portando mal Le dije Tráemelo Pero aquí tres días Ya digo que así Va a portar bien Ok Eso era esencial pues Porque la estaba Huyendo loca Ya La estaba pues Estrellando mucho Tampoco Y tampoco Así Así Tampoco Y si no Tomo se agradece Muchas gracias Aquí le voy a dar Hasta que se corte el video Porque Como saben La tarjeta Ya volví a borrar Los videos Y Ya Puedo grabar Otra vez Lo que voy a tener que hacer Es grabar y borrar Grabar, subir y borrar Saludazo Mirazo Una carrerita Si se puede rezar En forma Porque También Además Estar ahí Sentado Viado tele Y comiendo Comiendo Ya se ve Como cinco libras Aquí le voy a dar Saludos Para todos Miraz Para California Todo el mundo Quiero Un abrazo Por ustedes Para que todos Estén protegidos Que Dios Que nos cuide No se nos olvide Eso Orar Rezar Porque Que se ayuda Que vengan Los angelitos Dios Que nos cuide Para los hijos De uno Primeramente Pues Uno Ya está Ya está Medio viejo Ya Pero Los niños No han vivido Toda la vida Pero Para todos Cuando duro mucho Sin correr Me pido Abre las rodillas No se cosa Me pasa Ya voy a la mitad De mi caja De De maruchas Ya llevo la mitad No me queda la mitad Voy a tener que Abrar más Estoy gordo Bueno Nos dejo Ahí estamos Cuídense Nos vemos Para la próxima Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo